¡Fue, Iker! ¡Iker! ¡Al Iker! ¡La guardia arriba, Iker! ¡Para al lado! ¡Está tirando misterio que la... ¡Dale, Iker! Sí. ¡El Iker! No, el Iker, el otro. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso, sigue! ¡Que duele! ¡Dale, Iker, Erick, huesú, o pégale! ¡La guardia arriba, Iker! ¡Argullo, Iker! ¡Un puño! ¡Eso! ¡Buena! ¡Más fuerte! ¡Qué dos años, ¿verdad? ¡I don't know! ¡Está al palado! ¡Pal lado, Iker! ¡Pal lado! ¡Está grabando para abajo! ¡Nada, nada! ¡Vamos, Iker! Pues eso te voy a hacer. ¡Vamos, Iker! ¡Eso, Iker, ¡vamos! La guardia ahí, con su primer brazo. ¿Cómo que no? No, no, no lo barrió él, no lo barrió él. Es un llorón, es un llorón. ¡Ven, Iker! ¡Dale, Iker! ¡Dale, Iker! La guardia, Iker, maté la guardia arriba. ¿Eso se la pegaba? Si la pegaba con fuerza, le llegaba. ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! Ahí, 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 ahí. ¡Vale, Iker! Son en pecho. Son en pecho. ¡Vamos, Iker! ¡Todo, Iker! ¡Empate, empate, empate, empate! ¡Vale, Iker! ¡Dale, Iker! Eso, esa Eso, esa Otra Buena, buena, buena Lone King Lone King derecho, Lone King derecho Esa Eso, otra ¡Vamos! ¡Dale, Iker! ¡Dale, Iker! ¡Para lado, Iker! ¡Para lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos! ¡Llévatelo! Lo está agarrando, lo está agarrando. ¡Dale, Iker! ¡Dale, Iker! ¡Dale, Iker! ¡Dale, Iker! ¡Dale, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Aquí viniste! ¡Vamos! ¡Vamos, Iker! ¡Aquí viniste! ¡Vamos! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Para el lado, Iker! ¡Para el lado! ¡Que mete salida para afuera! ¡Sigue, Iker! ¡Sigue! ¡Uy! ¡Para el lado, Iker! ¡Para el lado! ¡Para el lado, Iker! Se lo van a dar al Rojo porque se ha tomado fuerza, Iker. ¡Vamos, Iker! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Rojo, eso es igual que igual. ¡Uuuh! ¡Ikibaque! ¡Ikibaque! ¡Dale, Iker! ¡Un minuto, un minuto! ¡Dale todo! ¡Esta es la tuya! ¡Dale! ¡Dale todo, dale todo! ¡Dale! ¡Sigue, Iker! ¡Esto ya es cosquete más grande! ¡Esa! 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 ¡Lo agarró! ¡Eso, Iker! ¡Nadie pega más fuerte que ese 6, Jorge! ¡Eso! ¡Eso, Iker! ¡Nadie pega más fuerte que ese 6, Jorge! ¡Eso! ¡Eso, encima! ¡Sigue, sigue! ¡Long kick! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Abajo! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Abajo! ¡No se acaba de pegarle! ¡Sí, sí! ¡Si le dijo ahí, le dijo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, long kick! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Iker! ¡Dale, Iker! ¡Que nada, que nada! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, Iker! ¡Dale, Iker! ¡Eso! ¡Da! ¡Dale, Iker! ¡Veren! ¡Dale, Ikeri airlinero! ¡Vamos! ¡Hey! Oh, ya, sí, yo voy a otro.